Muy buenas a todos chicos que tal yo soy Gandia10 y que estamos en un nuevo video Pero antes de empezar con el video de hoy quiero deciros que me he creado un canal secundario Donde voy a subir todo tipo de videojuegos excepto FIFA Así que si aún no estáis suscritos ya estáis tardando en ir a la primera linea de la destrucción Pasaros por el canal y ver que ya he subido un video así que os suscribís, le dais ahí like Y a partir de ahora le dais amor al canal secundario Gandia10 Y ahora ya si que si vamos con el video Hace unas semanas o hace un mes ya no me acuerdo me nominó Juan Udbz a hacer el tag del fifero Así que bueno ya iba siendo hora de subirlo y aquí lo tenemos Es un tag que consiste en 24 preguntas así que vamos a intentar darle caña y empezamos ya Tu FIFA favorito, bueno pues mi FIFA favorito Sinceramente es complicado, complicado porque es que básicamente todos los FIFA son iguales Pero si tengo que decir uno pues voy a decir el FIFA 2007 que además salía Villa en portada si no recuerdo mal con Ronaldinho Y bueno fue cuando empecé a engancharme a jugar al FIFA aunque no había Ultimate Team ni nada de eso obviamente Pero bueno fue cuando empecé a darle duro ahí al FIFA a jugar contra la máquina y contra los amigos y esas cosas ¿Siempre he sido más de FIFA o de PES? Pues siempre he sido más de FIFA O sea toda la vida he jugado FIFA, el PES habré jugado el 2006, el 2005 y el 2006 Y la verdad que no tenía ni idea de jugar Es que además creo que jugaba en nivel máximo y solo metí un gol en el PES y fue de cabeza Es que me acuerdo, me acuerdo que salía en portada un calvo, un árbitro Lo que más te gusta del FIFA, lo que más me gusta que puedes jugar con y contra amigos Lo que menos, la empresa EA Sports que es una basura O sea le da igual, le dan igual sus clientes O sea pero bueno si tengo que decir algo sobre el FIFA Que los jugadores caros están muy caros Si los jugadores caros están muy caros Por ejemplo yo ahora si quisiera poder probar a Messi no podría O sea a ver si en FUTRAF pero en mi equipo no podría O sea tendría que haber alguna manera más asequible de poder llegar a probar a esos jugadorazos Que no sea comprando Fuyapos Que además es otra estafa Es que... ¿Cuántas horas le echas al FIFA al día? Pues sinceramente como mucho, como muchísimo una Y además es que no juego todos los días al FIFA O sea cuando salió sí, cuando salió estaba super viciado Y es que ahora ya no me apetece jugar al FIFA Sinceramente no me apetece jugar al FIFA ahora mismo ¿Tu primer FIFA? Mi primer FIFA no sé si fue un FIFA Pero era un juego de fútbol para la Play 1 Que está en casa de mi abuela Y que eso era una basura O sea era FIFA o... No, FIFA o el Star es un canal FIFA Stars Era FIFA Stars Pero no sé si era de FIFA No sé, o sea FIFA Stars Me parece que es así Si algún día voy a hablar con mi abuela Y me acuerdo de coger el juego Os lo enseñaré ¿Qué nota te pones como jugador? Pues bueno No es que sea muy bueno Pero es que tampoco es que sea muy malo Lo que sí que soy es skiller Por eso decirlo Me gusta mucho hacer skills Que la saca bien es otra cosa Pero bueno Lo que más me divierte a mí es hacer skills Hacer regates Y bueno Pues a ver Me pongo un 6 como nota O menos está bien Un 6 ¿Juegas un modo diferente a Ultimate Team? Pues no O sea sinceramente Bueno Clubes pro Pero ahora ya no tanto Juega más antes Es que ahora ya estamos todos cansados en FIFA ¿Qué te gustaría ver en FIFA 17? Pues me gustaría ver Por pedir leyendas en Play 4 Pero eso es imposible Y además ¿Para qué? No las podría probar Así que bueno Pues más estabilidad en el mercado Yo que sé O que las conexiones vayan bien Porque es que Hay partidos Que es que no se puede jugar ¿Has comprado monedas en FIFA Points? Sí Y no He comprado monedas Compré el año pasado La única vez que compré Fue en el FIFA 15 Y FIFA Points no Nunca he comprado FIFA Points Porque es que Es otra estafa Más estafa de lo mismo ¿Existe el Handicap? No sé Pero hay algo que No sé Hay algo en el juego Que no está bien Por ejemplo Como lo de la química Es que eso era una basura O sea Salió a luz Hace unas semanas No sé si lo sabéis Que la química no existía O sea Eran los padres Sí Eran los padres Buscarlo por YouTube Si no lo sabéis Pero hay varias personas Que han hecho vídeos sobre eso Y la química no existía Así que bueno Es que nos timan De todas las maneras Es que Portero favorito De este FIFA Courtois Defensa central Smalling Touch Me gustó muchísimo Cuando lo probé en la Eurofoot Medio centro Podría decir De Bruin Extremo derecho Podría decir Shakiri Shakirisid Me encanta Y delante de los centros David Villa International Man of the Match Jugador favorito del FIFA De la historia Pues Es que sin ninguna duda Sin ninguna duda Dumbia O sea Dumbia es Cuando un partido Te va mal Pues tienes a Dumbia En el banquillo Coge los atas Y te soluciona todo O sea Dumbia O sea Y además Es que no desde FIFA Sino es que ya Hace el FIFA anterior O desde el Que no es el primer FIFA Este en el que Dumbia Está chetado Tu mayor cagada en FIFA Hace las skills O sea Hace las skills Y que me salgan mal O sea Es lo que más me perjudica Porque me vuelvo tonto Me empiezo a marear Dentro del área rival Que al final la pierdo O sea La pierdo Y también Pues por eso Cuando saco de 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 Cuando saco de portería Con la mano Con el portero Pues ahí también La suelo cagar mucho Y tu mayor hazaña Pues no sé Porque primera división Ni ha llegado Ni la he ganado nunca Así que voy a decidir Ganar un full track No sé Tu historial en FIFA Pues ahora mismo Es negativo Y poquitas veces Sinceramente La he tenido en positivo Y si lo he tenido en positivo No ha sido por mucho más De 20 partidos Así que bueno Pues ahora mismo Lo tengo negativo Formación favorita 4334 Con un MCO ¿Has tirado el cable alguna vez? Sí Y muchas O sea Muchas Yo soy una persona Que me rayo muchísimo Que a la mínima Me cabreo Y sí He tirado del cable Más que Alguna que otra vez Sí Soy un cagao Soy un cagao Cojo y me voy ¿Cuánto dinero te has gastado En FIFA Points Y en monedas? Pues sinceramente El año pasado Me gasté Por lo menos 40 euros En monedas Y en FIFA Points Nunca he comprado Así que 40 euros Mejor Liga en FIFA Pues yo creo Que la Premier ¿Por qué? Pues porque hay un montón De jugadores Un montón de variedad Y sobre todo Muy buenos Tu estilo de juego Es posesión Contraataque Centros Skills U otra ¿Cuál? Pues a ver El mío es Contraataque Porque posesión Me pongo Me pongo con el balón Y es que la pierdo Enseguida Así que yo Más que nada Es cogerla Tira para arriba Que pin L1X Se desmarca Pam Le doy Y hago una skill Otra skill Así que bueno Sería contraataque Y skills ¿Tradeas? Pues no No tradeo Ni lo voy a volver a intentar Porque una vez que lo hice Perdí más de 100.000 monedas Lo tenéis por el canal Si queréis lo podéis buscar O sea Mejor equipo en FIFA Y selección Pues a ver Mejor equipo en FIFA El Fútbol Club Barcelona Y selección Yo creo que Francia Francia O por lo menos Que me gusta a mí Lo mejor y lo peor De la comunidad de FIFA Lo mejor Es que yo creo Que nos conocemos Más entre todos O sea Cualquiera te puede ayudar Y también Cualquiera Te puede perjudicar Por así decirlo Eso también entra en lo peor Pero bueno Yo creo que más que en lo peor Como dice Juan En su vídeo Es la envidia La La increíble envidia Que tienen algunos Hacia otros Viendo que les va bien Pero bueno Así que estas han sido Las 24 preguntas Del tag del FIFA Os dejaré las preguntas En la descripción del vídeo Por si alguno de vosotros Podéis Queréis Queréis Podéis Hacer Por si alguno de vosotros Queréis Hacer este tag Estáis invitados Y como ya os he dicho Al principio del vídeo A mi me nomino Juanlo de Peceta Y yo también voy a nominar Voy a nominar A Febrer A mi amigo Febrer Que lo tenéis en la descripción Así que bueno Pásaros por su canal Suscribiros Que la verdad Que sube muy buen contenido Y bueno Y si quiere Pues podréis ver El tag del FIFA En su canal También voy a nominar A Siri Miri Lo tenéis también En la descripción Para que veáis Os suscribáis Y veáis Cuando suba El tag del FIFA Así que Siri Miri Hace el tag del FIFA Que quiero Saber Tus gustos Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Y me he pasado todo el vídeo Con el pañuelo Así que Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Recordar el canal secundario No, no, no Adiós No Ay, 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 ay Ay, Moncho Hasta luego Venga No No Handicap 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 dice Vamos Me con otro segundo